50% Bueno, a ti Listo, antes de irnos, vamos Regalémonos ese animómetro humano Ya nuestro fotógrafo está listo ¿Quién falta por estar en el animómetro humano? Todos para el animómetro ¿Listos para la foto del animómetro humano? ¿Quién falta? Rápido, rápido, nos ubicamos Posición corporal Recordemos, posición corporal de la emoción Posición que exprese nuestro estado ¿Listos? Uno Dos Tres Tres